¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de funciones a trozos, en este caso, en el que tenemos que estudiar la derivabilidad de la función. Ya hice vídeos en los que estudiaba la continuidad de la función, si era discontinuo habitable, o de salto finito, o de salto infinito... Entonces, os recomiendo que veáis primero ese vídeo, porque la primera parte, que es ver si la función es continua, la voy a hacer muy rápido. Luego, vamos a estudiar la derivabilidad de dos formas diferentes, la forma cortita y sencilla, y la forma un poquito más complicada. Para ver si una función es derivable, lo primero que tenemos que ver es si la función es continua. Es una función a trozos que, cuando la x es menor o igual que 1, es 2x cuadrado más 1, no hace falta que la dibujemos, tendría forma parabólica, y cuando x es mayor que 1, la función es x más 2. 2x al cuadrado más 1, para empezar, es un polinomio de segundo grado, por lo tanto, es continuo en todos los números reales. En este caso, podremos jurar que la función es continua y también derivable, en el intervalo que hay desde el menos infinito hasta el 1. En el 1 la función existe, pero no sabemos todavía si es continua o no, porque no sabemos si hay algún tipo de discontinuidad. Por ahora, juramos eso, que es continua y también derivable, porque es una función polinómica, ¿vale? Al menos entre el menos infinito y el 1. Podríamos también decir que, x más 2 es continua y derivable, en el intervalo que hay desde el 1, me estoy quedando sin rotu, desde el 1 hasta el infinito. No incluyo el 1, porque no sabemos que ocurre en el 1. Al menos podríamos, por tanto, jurar que la función f es continua y derivable en todos los números reales, excepto en el 1. Ahora quedaremos estudiando el 1, que es el punto donde se produce él, o donde se puede producir un salto. Para ver si es continua, lo que se hace es, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, los límites laterales, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función que hay a la izquierda del 1 es 2x al cuadrado más 1. Si no entendéis esto, os pido por favor que veáis los vídeos de continuidad a trozos, porque lo explico más despacio. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, será el límite cuando x tiende a 1 de la función que hay por la derecha, que es x más 2. Si os fijáis, ya no he puesto ni izquierda ni derecha, porque he puesto las funciones respectivas a la izquierda y a la derecha. El límite es muy fácil. Sustentimos en la x un 1. 1 más 2, 3. Y aquí sustentimos en la x un 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 2 es 2. 2 más 1 es 3. Perfecto. ¿Existe la imagen del 1? Es decir, ¿la función está definida cuando x exactamente es igual a 1? Sí. La imagen del 1, f de 1, es 3. Porque aquí tenemos un igual. Lo cual significa que en el 1 la función está definida. Y cuando x es 1, coincidirá la imagen de la función, en x igual a 1, con el límite por la izquierda. Si se utilicen el 1 en esta función, también nos quedará en esta expresión, nos quedará 3. Entonces, como la imagen en el 1 es 3 y los límites laterales son iguales, la función directamente es continua. ¿Hay más casos? Mirad esos vídeos, por fin. Entonces, podemos jurar que f de x es continua en x igual a 1. Bueno, ya sabemos que la función es continua en x igual a 1, en todos los números reales también, desde el menos infinito hasta el infinito, pero el 1 era mi punto conflictivo. Y como es continua en x igual a 1, tenemos que estudiar la derivabilidad allí. Si me hubiera dado que la función no es continua, directamente podríamos asegurar que la función no es derivable. Tener claro eso. Si no es continua, no es derivable. Se acabó el ejercicio. Pero como si era continua, estudiaremos la derivabilidad. Para hacerlo lo voy a hacer de dos maneras. La forma corta es esta. Es directamente hacer la derivada de la función, de cada trozo por separado. La derivada de 2x cuadrado más 1 sería 4x. Y la de x más 2 es 1. ¿Qué haremos ahora? Lo mismo, lo mismo, lo mismo que hacíamos para ver la continuidad. Haremos la derivada por la izquierda y por la derecha justo en el 1, justo en ese punto. Y si coinciden las derivadas laterales, que luego lo haremos con límites, entonces la función será derivable. ¿Cuál es la derivada de la función a la derecha justo del 1? Cuando nos acercamos al 1. Luego lo hago con límites, de verdad. Que algunos profesores dirán, no, así no lo hagáis, por favor. Yo me encontré algunos libros en los que lo hace de esta manera. Derivada de la función en el 1 por la derecha. Será sustituir el 1, x igual a 1, en la derecha a la derecha del 1. ¿Dónde? En la derivada. ¿Cuánto vale a la derecha del 1 la derivada? Siempre vale 1. Valga lo que valga x. Por lo tanto, valdrá 1. ¿Cuánto vale la derivada de la función justo a la izquierda del 1, cuando me acerco al 1? Luego lo hago con límites. Tendremos que utilizar la parte que está a la izquierda del 1, que será 4x, de la derivada. Y sustituiremos allí, x igual a 1. La derivada de la función justo a la izquierda del 1, será 4 por 1, 4. Como no son iguales las derivadas laterales, podré asegurar... Uy, que ya me ha quedado más fea. Podré asegurar que la función f no es derivable en x igual a 1. Aunque si es continua en todo R. ¿Cuándo será derivable? Por si me lo pregunta. f es derivable... Se puede poner de dos maneras. O en todos los reales, excepto el 1. O también se puede poner algo equivalente como desde el menos infinito hasta el 1. Unión desde el 1 hasta el infinito. Esta sería la solución del ejercicio. Y ahora borraré la pizarra para hacer exactamente lo mismo, pero utilizando la definición de derivada que tiene que ver con el concepto de límite. Bueno, atacamos el ejercicio utilizando la definición de derivada. La derivada de la función en un punto, según la definición, la expliqué en un par de vídeos. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido entre h. x sub 0 es el punto exacto donde quiero calcular la derivada. Como en este caso la función exactamente en el 1, cuando se acerca el 1 por la izquierda y por la derecha, es diferente, tendremos que hacerlos las derivadas laterales. que serán el límite por la izquierda y por la derecha del 0. Cuando h tiende a 0 por la derecha o cuando h tiende a 0 por la izquierda. Tendremos que hacer la derivada del 1 por la derecha, que será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? De f de... ¿quién es x sub 0? x sub 0 es 1. f de 1 más h menos f de 1. ¡Qué bien pinta este roto, eh! Partido entre h. ¿Qué función tenemos que utilizar en este caso, cuando lo hacemos por la derecha? Evidentemente, la función por la derecha. La función por la derecha es x más 2. Así que, esto será el límite cuando h tiende a 0. Ya no hace falta que ponga derecha e izquierda, porque voy a poner la función por la derecha. De f de 1 más h, pero cuando utilizamos esta, x más 2, ¿vale? Entonces, si en x más 2, en todas las x, yo sustituyo 1 más h, me queda 1 más h más 2. Menos lo que vale la función justo en el 1. Justo en el 1, en esta función, sería 1 más 2, 3. Al resolver este límite, 1 más 2 es 3. 3 menos 3 es 0. Me queda el límite cuando h tiende a 0, de h partido entre h. Que no hace falta ni que sepáis hacer límites, porque h entre h da 1. Como ya sabemos, la derivada a la derecha del 1, tendremos que hacer lo mismo a la izquierda del 1. Sería exactamente igual, si os fijáis, es la misma fórmula, pero en lugar de cuando h tiende a 0 por la derecha, es cuando h tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué función debemos utilizar en este caso? Ya no tenemos que utilizar la función por la derecha, que era x más 2, sino 2x al cuadrado más 1. Esa será nuestra función. Igual que, en este caso, la función que utilizábamos era x más 2. Esa era nuestra f de x. Aquí haremos lo mismo que hemos hecho antes, ya no ponemos izquierda ni derecha, con 2x al cuadrado más 1. ¿Cuánto vale la función 1 más h cuando en la función 2x al cuadrado más 1? Sustituiremos x por 1 más h en todas las x que nos encontremos. Y nos quedará 2 por 1 más h, todo ello al cuadrado, menos f de 1. Eh, aquí falta algo, ¿verdad? Sí, nos faltaría más 1. Es la misma función, pero donde veáis una x, ponemos 1 más h. Cuidado con este 1, que normalmente no lo comemos, yo por lo menos. Menos f de 1. F de 1 es, sustituir en la función, un 1. Lo hago rápido. 1 al cuadrado es 1. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. Nos quedaría menos 3. Todo ello entre h. Esto parece que no es complicado, si sabéis la identidad notable, cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma. Sería el límite cuando h tiende a 0 de 2 por el cuadrado de 1 más h, que es cuadrado del primero, 1, más cuadrado del segundo, h al cuadrado, más 2 por el primero y por el segundo. 2 por 1 y por h, 2h. Seguiríamos sumando ese 1 y restándole 3, que directamente puedo poner ya, más 1 menos 3, menos 2. Límite cuando h tiende a 0. Y multiplicamos el 2 por todo el paréntesis. 2 por 1, 2. 2 por h al cuadrado, 2h al cuadrado. 2 por 2h, 4h. Menos 2, que no se os olvide, partido entre h. 2 menos 2, desaparece. Y aquí arriba podemos sacar factor común a h. Se suele hacer siempre y si no podéis sacar factor común es que os lo habéis confundido en algo. Y nos quedará 2h más 4. Porque h por 2h es 2h al cuadrado y h por 4 es 4h. Como aquí hay un h abajo y esta h está multiplicando a todo el numerador, lo podemos eliminar. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h más 4. En la h sustituimos un 0 y nos queda 2 por 0, 0. 0 más 4, 4. Que recordad que era lo que nos daba la derivada de la función a la izquierda del 1, 4. Ya habríamos resuelto el ejercicio, lo hemos hecho de dos maneras. Si os dejan hacerlo de la primera forma, os recomiendo esa forma, es muchísimo más sencillo. Pero si os obliga a hacerlo de esta, recordad la expresión de la derivada de la función en un punto, utilizando la definición y tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. En las cuales tendréis que despejar y os pueden aparecer senos y cosenos y logaritmos neperianos. Entonces, mucha práctica y recordad siempre que tenéis que controlar mucho todo lo que habéis dado en cursos anteriores. Identidades notables, trigonometría incluso, logaritmos, funciones exponenciales... Como siempre, practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Chao! Y hacíamos los límites por la derecha y por la izquierda. Aquí haremos lo mismo, pero en lugar de con la función, con la derivada. Si la... ¡Aigo! 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 ¡Perdonad! ¡Ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! ¡Aigo! ¡Perdonad! ¡Qué hostia! ¡Casi tiro la cámara y todo! Si la derivada es continua, entonces... Si la derivada... Ya me centro. Si la derivada... Si la derivada es continua... Empiezo, porque creo que no... Eh... ¡Aigo! ¡Aigo!